¿Quiénes son los tequileros, el cártel responsable de la masacre en Guerrero? Tras la matanza de San Miguel Totolapa en Guerrero, en la que murieron 20 personas, autoridades de seguridad señalan que el contexto de estos hechos es una pugna entre miembros de los cárteles criminales de la familia michoacana contra el cártel de los tequileros. El ataque fue contra policías municipales del lugar, así como contra el alcalde Conrado Mendoza y su padre, quien también fue exalcalde. Ambos se contabilizaban entre la veintena de muertos. El grupo delictivo fue detectado en el año 2013 en la localidad de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, ubicado en la región Tierra Caliente de Guerrero. En ese entonces era un brazo armado del cártel Guerreros Unidos, que buscaba extenderse hacia Tierra Caliente para pelear territorio a la familia michoacana. Tenían como actividades fundamentales al trasiego y comercialización de amapola. También se dedicaban al secuestro, la extorsión y perpetraron diversos homicidios y desapariciones. Por ello, cientos de familias se vieron forzadas a huir de la violencia que imperaba en la región. De entre los primeros reportes que se tienen de los tequileros, se registra la toma como rehén de la madre de su entonces líder, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, así como de unas 20 personas más por parte del grupo de autodefensas de San Miguel Totolapan. Esto sucedió en 2016 como respuesta al secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, pero después los autodefensas intercambiaron a la madre del tequilero por el segundo. Posteriormente, para febrero de 2018, dos de los operadores del grupo criminal fueron detenidos y su líder Jacobo de Almonte habría sido asesinado, según un documento de la Sedena. Desde ese tiempo se creía que el grupo delictivo estaba extinto. Ahora los tequileros reaparecieron y solo tendrían presencia en el estado de Guerrero. Además, se dedicarían a reclutar nuevos miembros de manera forzosa. ¿Habías escuchado de ellos?